Muy buenas tardes Josefa, gracias por recibirnos una vez más y en una ocasión tan especial. Gracias a ustedes por venir y acompañarnos y permitirnos contarles a nuestras clientes las novedades con las que estamos arrancando el año. Estamos hoy presentando la nueva máscara de Lancome que se llama Grandiose. Esta máscara es un producto con el cual la gente de Lancome dice que es una máscara que rompe las reglas porque es innovadora, tiene detalles que no tienen las máscaras anteriores. Por ejemplo, tiene el aplicador de silicona con lo cual se logra abrir mejor las pestañas. También tiene una curvatura de cuello de cisne que lo hace más fácil de manejar y de pintar todas, maquillar todas las pestañas. Tiene polímeros que hacen que la duración de la máscara sea más prolongada, se estiman 12 horas de duración. Tiene además algunos componentes que le dan, fortalecen las pestañas a la vez que son con una mejor definición de color. O sea, que vemos que es una máscara que cumple prácticamente todas las necesidades que podemos juntar en varias mujeres o una mujer que quiere tener todo en sus pestañas. Bueno, pudimos ver el antes y el después en cuanto al maquillaje. ¿Es grande la variedad que se puede adquirir? Sí, además este año estamos con la particularidad de que los looks no son como antes, que viene una bandeja donde nos ponen determinados colores y nosotros debemos trabajar con eso. Estamos ahora con una nueva forma que es mostrar tendencias a través de lo que habitualmente se tiene, buscar en el momento qué es lo que mejor se acomoda a las necesidades de la mujer. O sea, a través de una tendencia, decidir cuál es la sombra que mejor me va, el rubor que mejor me combina. Y en los labios sí estamos viendo una tendencia muy marcada hacia los labios, intensos, fuertes, mucho color, mucho rojo, mucho bordeaux, mucho fucsia todavía. Sí, para esta época vienen esos colores. Pero, como te digo, no a través de un look, sino de la formación de tu propio look en el momento de la decisión de la compra. No les queda... bueno, las clientas se tienen que llegar para probar este maquillaje y a romper las reglas, como dicen. Así es. Nosotros hicimos un concurso en nuestro Facebook y ganó, casualmente, entre todos los maribes, ganó una chica de aquí, de Tucumán. Así que en estos días esta chica viene a cobrarse su premio, que es un taller de automaquillaje para ella y una amiga. Y, bueno, así como va a venir esta señorita a hacer uso del premio que ganó en Facebook, que invitamos a toda la gente, a todas las mujeres que quieran venir sin compromiso, a ver y probar la máscara nueva de Lancome. Estamos en una ocasión próxima ya. Entrando al otoño, este look de maquillajes, ¿en cuánto a variedades, en fragancias, todo? Mira, en fragancias estamos recibiendo ediciones limitadas. Tenemos una edición limitada nueva de Givenchy, una edición nueva de Kenzo. Hemos recibido también una fragancia nueva de Calvin Klein, que es una fragancia bastante innovadora. Se llama Reveal. Es como que hay un giro muy importante en lo que la propuesta de Calvin Klein es una muestra. Es una fragancia muy sensual. Si se ve en algún lado, se ven las publicidades, se dan cuenta de que son fragancias demasiado llamativas. Por el momento eso es lo que estamos teniendo. Vamos a recibir gradualmente muchas novedades ese año. A través de ustedes las vamos a ir haciendo conocer. También tenemos nuevas propuestas en cremas o en sueros, que bueno, a medida que vayan apareciendo, nosotros vamos a ir informando, llamando a nuestras clientes, haciendo el trabajo que generalmente hacemos, mandar el mail, un mensajito, para avisarles que estamos ya con las novedades, para que se acerquen. Y aquí nosotros, por supuesto, con la mejor voluntad y la mayor disposición, atenderemos a la gente que venga. Bueno, también tienen el local en la Maipú también. También en la Maipú estamos teniendo promociones de la parte de capilares. Prácticamente mensualmente viene la experta de la línea de biferdil, la experta de la línea de capilatis. Y así vamos variando las líneas de pelo, de cabello, que digamos son promocionadas o traemos las expertas para que la gente pueda ser asesorada, porque desde el shampoo, todo, todo te podemos asesorar. Y en el otro local tenemos una gran variedad de productos que, bueno, la gente ya prácticamente muchísima gente nos conoce y sabe qué le proponemos allá y qué proponemos aquí. Bueno, seguramente promociones, formas de pago. También seguimos con las tarjetas, algunas con reintegros, la mayoría con tres cuotas, algunas con seis cuotas. Y en momentos especiales o específicos siempre hay alguna promoción más. Por ejemplo, para el Día de la Mujer tuvimos con el Banco Macro, durante toda la semana, el 15% de reintegro y hasta seis pagos al mismo precio de contado. Tuvimos un 15% de reintegro en la tarjeta Nevada. Y así, depende del momento, van surgiendo nuevas promociones. Pero siempre, siempre hay financiación. Todavía están a tiempo las que no recibieron su regalo a buscar una fragancia por el Día de la Mujer. Así es, aquí las esperamos. Y por supuesto, saludamos a todas las mujeres, aunque sea un poquito tarde, pero nunca, nunca es tarde para hacer llegar un saludo y un cariño a toda la mujer tucumana. Bueno, muchísimas gracias, Josefa, y por todos estos tips de belleza que siempre están acercando a todas las tucumanas. No, por favor, gracias a ustedes y esperamos a todas las mujeres que se acerquen sin ningún tipo de miedo ni compromiso para que nosotros aquí las asesoremos. Gracias.